AFP Colombia formalizará la próxima semana en Bruselas, anunció este viernes el presidente Juan Manuel Santos. Formalizaremos en Bruselas la semana entrante y esto es muy importante, el ingreso de Colombia a la OTAN en la categoría de socio global, seremos el único país de América Latina con este privilegio, afirmó el mandatario en una alocución televisada desde la presidencial. Casa de Nariño, en 2016 el gobierno de Santos había acordado una «mayor» cooperación militar con esa organización, tras el pacto de paz que desarmó y transformó en partido A. La exguerrilla comunista FARC, el convenio generó entonces un fuerte rechazo del gobierno de Venezuela, que lo consideró en la región, las relaciones entre los dos países pasan por su peor momento, en medio de la severa crisis económica que envuelve al país con las mayores reservas petroleras del mundo, Santos, premio Nobel de la Paz en 2016 por sus esfuerzos para terminar el conflicto armado de medio siglo en su país, y le, permite tener mucho más juego en el escenario internacional, el mandatario dejará el poder en Agosto tras dos mandatos consecutivos de cuatro años, aunque todas las encuestas anticipan que habrá un balotaje el 17 de junio, intervenciones militares, ser socio global de La organización del tratado del Atlántico Norte, OTAN, significa estar, explicó a la FP el internacionalista Rafael Piñeros, de la Universidad Externado de Bogotá, el experto aseguró que esta categoría fue creada de Europa, Estados Unidos y Canadá con el fin de mantener la paz mundial, este tipo de adhesión ante una crisis internacional, puntualizó, en ese sentido, el general retirado Jairo Delgado, ex jefe de inteligencia policial y analista de defensa y seguridad, no creo que se vaya, a comprometer a asumir intervenciones de tipo militar, por ejemplo. Declaró a la FP, durante su primer mandato, que provocó manifestaciones de preocupación de países como Venezuela, Brasil, Ecuador, Bolivia y Nicaragua que consideraron que el convenio amenazaba la estabilidad de la región, la situación se apaciguó, opción que si había sido planteada por el antecesor de Santos, el ahora senador Álvaro Uribe, 2002 a 2010 Colombia, principal productor de cocaína, paramilitares, agentes estatales y narcotraficantes, dejando unos 8 millones de víctimas entre muertos, desaparecidos y desplazados.